La mañana, el cielo aclarando y las personas saliendo de estas fiestas de Halloween. Vean ustedes, esto es San Juan de Miraflores. Yuli Rivera ha seguido este recorrido y nos da toda la información. ¿Dónde te encuentras exactamente, Yuli? Claudia, buenos días. Estamos exactamente en Villa El Salvador, en el Parque Zonal Huayna Capa, el lugar donde también se ofreció esta fiesta por Halloween. En este caso, nominada Circus Halloween. De hecho, en la entrada recibió este enorme payaso a los visitantes de este evento que ya estaba programado para el día de ayer a partir de las 9 de la noche. Y recién a esta hora de la mañana hay muchos de estos asistentes que recién se están retirando. La fiesta ha durado más de 8 horas, por lo que tenemos entendido. Estamos exactamente a la entrada de Villa El Salvador. Y bueno, este punto ahora, ante la presencia de estos asistentes, hay mucha congestión vehicular. A ver si Gustavo nos ayuda para mostrar el tráfico que se está generando en esta zona. Hay varios taxistas que también están intentando tomar el servicio de estas personas que están saliendo de este evento en la entrada de Villa El Salvador. Ahora vamos a mostrarles, Claudia, de qué se han disfrazado estos asistentes. En el recorrido que yo he hecho durante la madrugada, encontré ingeniosos disfraces muy peculiares. Y aquí, por ejemplo, está un grupo de amigos que ya salieron de la fiesta. Uno de ellos está vestido, parece una pijama, pero no es una pijama. Es el vestuario de un cocodrilo. El otro, a ver. Hola, qué tal, buenos días. ¿De qué estás vestido? Es de Chimuelo, de Chimuelo. ¿Chimuelo? Charizard verde. ¿Y tu compañero qué? Charizard. Ah, él es Charizard. Es Charizard. Un dragón verde. Un dragón. ¿Tú de qué estás vestido? ¿Perdón? ¿De qué te besitas? ¿Dónde está tu traje? No, tengo mi máscara acá. ¿Ya te quitaste todo el vestuario? Sí, yo me lo quité ya, pero te lo pongo si quieres, ¿ah? A ver, a ver, quiero verte con el traje puesto. ¿Cómo has llegado a esta fiesta? Ahí está la máscara del payaso. Ahí estoy, acá estoy. Sí, vamos, estoy acá con los amigos. A ver, coméntenos, ¿a qué hora? Mira, ya se están retirando, ya quieren mandar saludos, quieren mandar saludos, pero ya se están retirando, ya. Vamos a seguir conversando con otras señoritas que también están en ese lugar. ¿Qué tal? Buenos días ya a casa después de celebrar. Sí, de hacerla bien. ¿De qué estás vestido? De Trixie. ¿De Trixie? ¿De qué estás vestido? Ya se lo tenés mi cara, ya. También. ¿Con el antipasto? Obviamente. ¿Y tú, el disfraz, dónde estás? Ah, no está muy bien. Ah, parece una sabra. Te lo saca Tsuqui. ¿Cómo tenemos más de este personaje? Hay muchos que no conocen. Ah, bueno, el favorito mío es Hitachi, me encanta. Ah, tiene buenos gustos. Yuli. ¿Qué se entiende? Bueno, ya se retiran, ya. Sí, sí. Yuli, a ver, los vemos por lo menos salir tranquilos. Estos chicos están esperando un taxi, pregúntales, ¿no? Porque a esta hora de la mañana nos dicen, nos cuentan a través del WhatsApp que los aplicativos de taxi están colapsados, los taxis que están en la puerta del local están cobrando el doble. ¿Hacia dónde va este grupo? Cuéntanos un poquito eso. Es cierto, como les mencioné, hay varios taxistas que están aquí en la entrada. Muchos de ellos son aplicativos. Chicos, ¿ustedes han pedido un taxi por aplicativo o están esperando una movilidad particulares? A mi pata, a mi pata. Estamos a volver seguros. No, ya tenemos... Ya tienen un taxi. Exacto, sí. Dime, ¿cuánto te ha costado el taxi? ¿Lo normal o quizás el costo es un poco alto? Hay privilegios conmigo, gratis. Un conocido ya. Un conocido le viene a recoger. Es una persona de confianza, nos indica, es una movilidad particular. Vamos a preguntar aquí. ¿Qué tal? Otra consulta, ¿tu taxi es particular, aplicativo o tienes problemas para conseguir taxi? La verdad, recién llegamos. Ah, recién llegamos. Recién llegamos. Pero ya que se ya terminó. Sí, ya acabó. Como les estamos viendo, no me da. Llegaron un poquito de taxi, quedaron dormidos. Muy claro, muy claro. O se fueron a otras fiestas. Sí, exacto, a otras fiestas. A Omar, a Omar fuimos. Bueno, vamos a conversar con otras personas. Ahí vemos que está saliendo un grupo otra vez. De este local. Ya algunos de ellos prácticamente sin disfraz. Con todo el bailetón que han tenido esa madrugada. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Vamos a acercarnos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, buenos días? Una consulta. Dime, ¿tu taxi es por aplicativo? Quieren conversarse. Se avergüenzan, se avergüenzan. ¿Qué tal, buenos días? Una consulta. ¿Ustedes tienen problemas para conseguir taxi? Sí. No. Nos quieren cobrar excesivamente eso que vivimos en surco. ¿Cuánto? ¿Cuánto te quieren cobrar? 45. Normalmente, ¿cuánto te cobra? 25 o 20. Ajá. ¿Todos van para surco? Sí, todos vamos para surco. Somos vecinos. ¿Qué otra solución tiene? Quizás han buscado por el aplicativo. Sí, pero ahorita un in-driver nos quiere cobrar prácticamente lo mismo un Uber. Igual que nada. Prefiero en conducir un taxi. Sí, no hay una solución. Pero como es Halloween, ¿qué podemos hacer? Vamos a pagar. Aquí encontramos un grupo de chicos que tienen problemas con el taxi. Es lo de todos los años. Que los taxistas están aquí con los estacionados. ¿A ver más a conversar? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Recién salimos de la fiesta. Sí, sí. ¿Y tus amigos? Ahí están, están preparados. Dime, ¿cómo se van a ir de aquí? Ah, en taxi vamos a ir más. Taxi por aplicativo, taxi de la calle. Ah, taxi de la calle nomás. Ah, ¿cuánto le están cobrando? Ah, no sé. Vamos a ir hasta el Callao todavía. Hasta el Callao. ¿Cuánto pagan en el Callao? Ah, 30 soles creo. Esperemos que encuentren el taxi porque hay dificultades para que encuentren aquí el taxi. Pero aquí el joven ya se va a su vivienda que es en el Callao. Vamos a seguir conversando con más chicos que están saliendo de esta fiesta. Recién a esta hora de la mañana, casi 6 de la mañana. Ahora, Yuli. Está concluyendo este evento en Villa El Salvador. Vamos a conversar con el árabe que está aquí, con la lata de cerveza. Aún a esta hora de la mañana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a retirar de aquí en esta zona? No, tengo mi chofera acá. Ajá, un auto particular. Yo tengo mi carro y mi chofera unida. Ah, es el verdadero jeque entonces. Con mi enamorada, Chirley. Chirley. Vamos, vamos. Mi esposa, la afortunada. Mi enamorada se paltea, mi cuente esposa. Ajá, dime. Estás vestida el día de hoy de jeque, ¿por qué? Lo que pasa es que, mira, te diré algo. En mi barrio, todos me dicen como el jeque. Y yo le dije, a honor a ellos, me voy a vestir tal cual. Y no soy el único, le dije a mis amigos, mis amigos se empilaron y dijeron, ya. Nos vestimos de jeque, vinimos de jeque. Es más, venimos y yo no pensaba que toda la gente que tenía fotos, 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 es más, ni siquiera dejaron tomar. ¿Era la sensación en la pista? Literal, literal. La verdad que sí. ¿Solamente tú estás vestido como jeque o tus amigos también? No, tres amigos más. ¿Dónde están los amigos? Todavía no salen, pero ahí está bien. Ahí viene otro, a ver si me ayudas. Ahí vienen los otros dos jeques. Tres, tres jeques. Tres jeques más. Ahí está allá. Todo el imperio saliendo. Sí, son amigos de mi trabajo. Amigos de trabajo. A ver, vamos a conversar con ellos, reúnelos. Espero que no se corran ante las cámaras. No, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Vamos a conversar con ellos, pero también salen cansados toda la noche. Tanto que han bailado porque todas las chicas han querido hablar con nosotros, ¿sabes? Pues yo así, yo respeté mi flaca y mi flaca hasta allá y se paltea, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has vestido de jeque? Cuéntame. Para ir al mundial, lo puedes decir. ¿Por qué le he dicho ver? Vamos al mundial, la verdad. Ojalá, ojalá, se va. ¿Cuál es la fiesta? Por de puta madre. No te vayas, amigo. Tú eres el otro amigo jefe. Cuéntame, ¿por qué has elegido vestirte? Bueno, fue una decisión conjunto, algo divertido, ¿no? De dar. ¿Cuántos amigos han decidido vestirse de esa forma? Por ahí hay dos más. ¿Dónde está el otro? Se fue. Juli. Se escapó. Se fue el otro amigo. Que su flaca le pega, pues. ¿Qué vamos a hacer? Claudia, sí, te escucho. Juli, ¿ya se van a casa directamente? ¿Hay after party? Ya, sí. ¿After party? ¿Se van a casa o hay un after party? Eso no se dice. Chocica. Chocica. No, pero no se dice, pescaleta, nada más. Ya lo revelaron, ya. Ahora la familia, la enamorada, ya saben dónde están en Chocica, estos jeques. No, Chacalacayo, Chacalacayo. Un club, Chacalacayo. Bien, entonces vayan a disfrutar hasta Chacalacayo. Chicos, saludos a todos mis amigos. Saludos a mi barrio hecho de octubre. Saludos a mi madre, que yo la amo demasiado. ¿A su mamá? ¿De qué? Que ya, su mamá ya sabe, ya que tú has salido de hoy. A mi hermana, también, hermana Jacqueline Flores, que sabe muy bien todo. Bueno, disfruten. Bye, cuídense. Disfruten, disfruten, chicos. Vamos a seguir conversando. Sí, Juli, Juli. De la fiesta, pero sí, sí, te escucho. Sí, al margen de las bromas y demás, es muy temprano, ¿no? Esperemos que todo esto se haya dado dentro de los parámetros de la seguridad, que tengan taxis seguros, ¿no? Que todos lleguen bien a casa. Sigamos un poco conversando con la gente, pero también no sé si podemos conversar, Juli, con el agente de seguridad que está en la puerta de salida, ¿no? Que nos pueda hablar un poco de cuántas personas han llegado a este local, si ha estado todo tranquilo, ¿no? Que nos cuente un poquito. Claudia, bueno, ya hemos intentado hablar con el personal de seguridad, pero ellos no tienen autorización para conversar. Sin embargo, nuevamente vamos a acercarnos, a ver qué es lo que nos dicen esta vez. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta, quisiera preguntarle si es que, ¿saben cuántas personas han ingresado ahí? Tiene que estar en parte externa primero, gracias. Bueno, ya lo escuchaste, Claudia, no quieren dar nada de información. Bueno, una pena, ¿no? Quizás vamos a conversar con los asistentes. Sí, conversemos con los asistentes, ¿no? Tal vez ellos te puedan decir cuántas personas han calculado si esta es una fiesta habitual, ¿no? Porque el local es habitual, ¿no? En este local se organizan grandes fiestas. A ver, sigamos conversando ahí con la gente. Sí, claro, vamos a preguntar, pero te comento que el año pasado, el año pasado, con su maceta. A ver, vamos a conversar con... ¿Qué tal? Una consulta, ¿por qué has venido con tu maceta? ¿Era forma parte de tu disfraz? Sí. ¿Usted no te conoce? ¿Forma parte del disfraz? No, yo no conozco, comunicadores nomás. El perfecto asesino. El perfecto asesino. El perfecto asesino. Y por mano. ¿Cuánto tienes? ¿Y de dónde conseguiste la maceta? Es de tu mamá. ¿La hemos comprado? ¿La has comprado especialmente para... Para hoy, para hoy. Hoy es mi cumpleaños, güey, güey. ¿Cuál es su nombre? John. Ahora saliendo de este tema. Sí, 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 Claudia. ¿Cómo eliges ser el perfecto asesino? A ver, que te cuente un poco cómo decide él y su amiga, la persona que está ahí, vestirse así. En estudio quieren saber cómo es que tú eliges el disfraz del perfecto asesino. Es que, bueno, recién empezamos hace unos dos años con los disfraces y nada, lo vimos y nos fascinó. Nos quedamos enamorados del disfraz. Nos parece... No nos parece tan bonito disfrazarte de lo clásico. Me parece más chévere disfrazarte de algo como que fuera de lo común. O sea, eran los únicos, me imagino. No, no, hay mucha gente disfrazada, pero no de películas. Me imagino como este disfraz. Claro, claro, sí. No había nadie más. En realidad pocas personas nos reconocieron. No, porque no nos... O sea, pocos nos reconocieron. Claro. Son las cosas que ustedes se sintieron cómodos. Sí. Estamos, estamos cómodos. Otra consulta. Cuéntanos, por favor, cuántas personas asistieron a esta fiesta. Sí, más. Aproximadamente... No hay una cuenta en Chácter, no sabemos. Pero hay mucha gente. ¿Cómo era la seguridad adentro del local? Todo bien. Adentro era buena. Afuera, pero adentro era buena la seguridad. Nosotros vivimos cerca. Sí, Yuli, Yuli. A ver, en el estudio les van a hacer una comparación, por favor. La toma hacia los dos personajes y también tiene el personaje ahí original. A ver, Bea, por favor. Mira, tenemos ahí a doble pantalla nuestro perfecto... ¿Me ayudas con la casaca? Sí. A ver. Nuestro perfecto asesino peruano y tenemos también la foto oficial de la película, ¿no? Vayan a verla. Está en Netflix, ¿no? Porque se trata de un agente de la DEA, que era un asesino, efectivamente. Él mata a sus vecinos y se convierte, además, en tutor de una joven, que es la joven que se está vistiendo, que era huérfana, que al parecer quería seguir sus pasos, ¿no? De eso más o menos va la trama. Igualitos, de verdad, ¿ah? Han hecho gran esfuerzo para parecerse a los de la película. Mucha originalidad ha habido en este Halloween. Gracias, Yuli. Y gracias a estos jóvenes. Vayan seguros a casa, que eso es lo más importante. Vamos a seguir conversando con más personas que acaban de salir, ¿no? A esta hora de la mañana de esta fiesta. Y preguntarte, Yuli, además, a ver, acércate a uno de los taxis. ¿Cuánto es la tarifa que están cobrando? ¿Cuánto es la tarifa que están cobrando? ¿Cuánto es la tarifa que están cobrando? Negro, aquí. Negro, negro,. Yuli. Va, OK, OK. Bien, estos son los exteriores de un local en San Juan de Miraflores, donde se llevó a cabo una fiesta de Halloween. Una de las tantas que seguramente se han realizado en Lima, cerca de las 6 de la mañana, vemos que las personas ya están saliendo de este local. Lo que se había reportado es que varios de los taxis por aplicativo estaban saturados y los taxis que estaban en este lugar estaban cobrando el doble de la tarifa. Sí, estamos conociendo personajes, lo de la fiesta y demás, riéndonos un poco seguramente de cada uno de los personajes, pero lo más importante, y para eso estamos nosotros, es para saber si este local cumplió con todas las medidas de seguridad, que todos lleguen bien a casa, que los taxis no cobren una tarifa abusiva y que lo más importante, los aplicativos en este momento estén funcionando para poder llevar a estos jóvenes con bien a casa. No es una pena no haber podido conversar con el agente de seguridad, entendemos que es su trabajo, pero en todo caso nosotros a esta hora de la mañana estamos recogiendo un poco las impresiones de las personas que han estado como asistentes en esta fiesta. Estamos a doble pantalla, esto es San Juan de Miraflores por un lado, pero también estamos recorriendo Miraflores. Esta es la diagonal, ¿verdad?, de Kennedy, muy cerca a lo que era la calle Las Pisas, hoy el mercado San Ramón, donde también ayer se han llevado a cabo varias de las celebraciones. Julie, te pregunto algo, ¿hay algún personal de Serenazgo, policía, cerca de este lugar? Lo que hemos observado es que hay seguridad privada, es decir, seguridad contratada por los organizadores de este evento. Sin embargo, hasta esta hora de la mañana en los exteriores, frente a este local, no hay personal municipal ni policial. Por ello es que se está generando todo este tráfico, ya que los taxistas o los vehículos particulares se estacionan donde quieran. Si mostramos esta toma, Gustavo, donde vemos la fila de vehículos, estamos hablando de una vía de tres carriles, pero prácticamente los taxis están estacionados en esta zona. Solamente funciona una de esos carriles y es muy difícil el acceso para las personas que quieran llegar hasta esta zona. De hecho, para nosotros llegar hasta este punto nos hemos demorado varios minutos. Ahí están observando en cámara la cantidad de taxis. Todos los que están del lado izquierdo de tu cámara son taxis que están estacionados, están recogiendo pasajeros. Del otro lado son los vehículos que recién están avanzando, poco a poco en realidad, porque no pueden avanzar con muchísimas rapidas. Aquí tampoco hay un semáforo, no hay un semáforo, no hay personal policial ni municipal. Solamente están aquí dirigiendo de alguna u otra manera el personal de seguridad de este evento, Claudia. Sí, y raro, ¿no? Porque esto era previsible. Varias fiestas en los diferentes locales de Lima y se necesitaba el apoyo de la policía para evitar esto, ¿no? El desorden, el caos. Si bien hoy es feriado, hay muchas personas que se trasladan de un lado a otro, ¿verdad? Así que lo importante es que esta congestión avance y generar también seguridad en la zona. A doble imagen, veamos Miraflores, ¿no? La paralela de Kennedy, también personas saliendo a esta hora de la mañana de los diferentes locales. Pero aquí la diferencia es que me parece que algunos están usando el transporte público. Paola Sumaeta, a las 5.59 de la mañana nos da toda la información. Paolita, buenos días para ti. Voy contigo. Adelante. Muy buenos días. Entonces, hemos llegado precisamente, Claudia, hasta Miraflores. Es exactamente cerca a la calle de las Pisas, donde hay diversas discotecas y bares. Y por supuesto, donde han llegado cientos de personas precisamente para festejar Halloween y el día de la canción criolla. Y lo que vemos es decenas de personas que precisamente, como comentabas, están tomando el transporte público. Seguramente porque han venido en grupo o tal vez no ingresan, no pueden ingresar en un solo auto. Y también vamos a consultarle, ¿no? Precisamente a los taxistas, si es que están cobrando tal vez una tarifa más alta de lo habitual. Vamos a conversar con algunos de ellos. Buenos días, ¿qué tal? ¿La tarifa del servicio de taxi ha subido o no? Sí. ¿Ha subido? Sí, sí ha subido. ¿Cuánto ha subido más o menos? Depende del horario. Del horario. Por ejemplo, ahorita si unos jóvenes toman un taxi para chorrillos, ¿cuánto? Depende, depende, depende. Ok, no, bueno, ¿no quiere conversar con nosotros? Precisamente vamos a seguir recorriendo todas estas calles porque los jóvenes siguen estando acá. Paola. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Ha subido la tarifa del taxi? Claro, por fiesta, pero es lo normal. Por ejemplo, una carrera a chorrillos. 100% más, 80% más. ¿80% estás? También a la distancia, pues. Entre 50 a 80% más de lo habitual están cobrando los taxistas, precisamente los jóvenes están preguntando y como no es accesible para ellos, se están tomando el transporte público, vamos a seguir recorriendo y conversar con algunos de ellos porque han festejado, vemos un panorama súper tranquilo, jóvenes que no están totalmente ebrios, están trasladándose tranquilamente y vamos a abordar a este joven. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Has celebrado Halloween? No, no. Hemos querido conversar con algunos de ellos y se están retirando, están aquí todavía en el paradero. Vamos a seguir recorriendo, abordando a estos jóvenes, ¿no? Que han venido a pasar la noche, vemos que incluso todavía salen algunos de algunos locales, han venido disfrazados, en grupo de amigos, a ver, vamos a conversar con algunos de ellos. Ahí hay un serenazo, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días, estamos en vivos. ¿De qué estás disfrazado? Coméntanos hoy. No, no quieren conversar, están todavía. No, no quieren conversar, la chica. Vemos a una persona que está... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que está... Paola. Y claro, yo me hago la pregunta, ¿no? Sí, es un joven que está aparentemente ebrio. Hacemos un llamado. Hay algunos agentes, pero que están en otro lado, no están precisamente en esta zona, Claudia. Bueno, habría que hacer el llamado. Hace segundos nada más vi cruzar a alguien, que me parece que sí es un serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, para acercarnos y saber si este joven está bien, ¿verdad? Está encogido, tendido sobre el piso, y por eso es importante el llamado a las autoridades. Era una fecha, repito, festiva para muchos. Este mercado de San Ramón, este pasaje, antes conocido como la calle de las pizzas, nos lo vas a mostrar ahora, Paolita, recibía ayer a muchas personas, porque esta es una zona no solo gastronómica, sino también turística y de bares, de discotecas, de todo lo que ayer se preparaba para celebrar Halloween, el día de la canción criolla. Y la pregunta es, sí, al margen de las celebraciones, había un plan de seguridad para esta celebración, sobre todo para evitar el caos, el desorden, ¿no? Es una pena que haya quedado todo sucio, ¿no? Porque lo que estamos viendo detrás de eso, de esta reja que me parece que han puesto, es eso, ¿no? El desorden, la suciedad, ahí vemos los six-packs, ¿no? Las cajas de six-packs, la decoración que va quedando ahí en el piso, esperemos que la municipalidad en breve pueda llegar a hacer la limpieza. Vean la cantidad de bolsas de basura que imaginamos es basura de los locales, ¿no? Y taxis, Paola, nos preocupamos porque todos lleguen bien a casa y hacemos un llamado, a ver, ahí sigue este hombre tendido en la vereda, ¿no? Cerca a ti, ¿hay alguna patrulla? Sí, precisamente hay un agente, hay un agente de la municipalidad, pero que se ha ido hacia la otra calle, ha estado acá en la vía principal, sin embargo se ha ido a recorrer otras calles y bueno, vemos a este hombre tendido todavía, lo han dejado ahí, hay que hacer un llamado a las autoridades porque esa persona podría estar mal, no sabemos en qué situación se encuentra, ¿no? No sabemos si está desmayado o ha bebido demasiado bebidas alcohólicas y se encuentra durmiendo, no lo sabemos, desconocemos hasta el momento, hay personas que incluso se asombran, ¿no? De verlo a esta persona en el suelo. Lo que fuere, él tiene que ser asistido, ¿no? Porque le pueden robar, algo le puede pasar, no sabemos si su estado de salud es bueno, entonces es importante poder asistirlo, ¿verdad? Así que hacemos un llamado, estamos a doble imagen, continuamos en este recorrido para saber cómo ha terminado el Halloween para muchos, lo más importante es la seguridad de las personas, saber si todo se ha llevado a cabo bien. Hacemos un llamado, por favor, a las municipalidades de ambos distritos, San Juan de Miraflores y Miraflores. Ya vemos que por un lado en San Juan de Miraflores hay mucha congestión de este lado donde están saliendo las personas de esta fiesta y Miraflores preocupa, ¿no? Teníamos un hombre tendido en la vereda que no sabemos cuál es su estado, así que esperar que lo puedan asistir de manera inmediata. Paola sigue recorriendo toda la avenida, la diagonal, ¿no? Al Mercado San Ramón. Vamos a ver, me parece que ahí hay otra de las entradas, Paolita. Si llega, si conversamos, seguimos conversando con las personas, ¿no? Porque me parece que hay aquí algunos locales de comida, no sabemos si hay gente que a esta hora de la mañana está comiendo, ¿no? Saliendo del... Sí, precisamente vemos imágenes de personas que están retirándose de un establecimiento que han obviamente comprado algún alimento después de pasar la noche divirtiéndose, ¿no? Precisamente por Halloween, con un grupo de amigos salen tranquilamente, vemos personas todavía que están acá sentadas, caminando. Más adelante, más arriba, hemos visto que también un establecimiento lleno, lleno de personas que precisamente querían comprar un tipo de hamburguesa. Vamos a dirigirnos hasta allá para poder ver cuál es el panorama porque pasamos por esa zona y estaba totalmente abarrotada de jóvenes que querían ingresar. Jóvenes y basura, mira cómo están dejando las calles también, ¿no? En todo Miraflores, ¿no? Y pese que hay tachos de basura, ¿no? Es increíble, Paola. Si regresamos la toma, hay dos tachos grandes y todo ha quedado lamentablemente en la pista, ¿no? Cada media cuadra hay un tacho ahí en Miraflores, pero parece que nadie lo ha usado y se ha quedado todo así, ¿no? ¡Oy! ¿Qué haces? A ver, ahí hay un motorizado, me parece, de la municipalidad que está yendo del otro lado. Esperemos que sea para asistir a esta persona que vimos que estaba tendida en la pista, ¿no? Ya seis con siete de la mañana, el cielo aclaró, ya todos a casa. Si bien esferiado los locales comerciales, en esta altura, de Kennedy, si están trabajando, como vemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado? Bien. ¿De qué te disfrazaste? De gato. ¿Hacia dónde van y cuánto le cobraron? Ellas están retirándose, ellas tomando su taxi. Sí, vamos a seguir recorriendo, porque precisamente ellas estaban retirando, ya estamos cruzando la vía para no interrumpir el paso, pero la mayoría de personas ya se están retirando, caminando, la mayoría dirigiéndose precisamente a un establecimiento de comida que está precisamente en el óvalo, como te comentaba, son la mayoría de jóvenes quienes están yendo para adquirir algún tipo de alimento. Así es, ¿no? Imágenes en vivo. Vamos a abordar a estos jóvenes que están caracterizados. Coméntanos, estamos en vivo para Buenos Días, Perú. ¿De qué te has disfrazado hoy? Del Joker. Del Joker. Tú, coméntanos. No, solo me he hecho un dibujo de esqueletos y ya con la sangre y todo. ¿Has armado tu propio disfraz? He pintado, claro, el mismo he pintado. ¿Has logrado tu camisa pintada de rojo? Sí, ya me han gritado, pero bueno, por un día ya se tiene que hacer. ¿Qué tal le han pasado hoy? Muy bien, la verdad, sí. ¿Ustedes nada más en grupo? En grupo y ahí ya lo que sabes. Adentro ya lo es todo, ya. ¿Dónde vive? Porque veo tu boca roja. No, se ha chapado como 50 flacas. Por eso. Pensé que era el disfraz del guasón. No, sí, era eso, solamente que me pinté por sudor. Ya, pues ahí. Yo estoy vestido de Yankee. Ah, precisamente por el concierto que ha pasado. Claro, por eso. ¿Hacia dónde van estos chicos? Ella me levantó. Yo te quise más que al mismo cielo. ¿Ustedes hacia dónde se dirigen? Ahorita pensábamos ir al Arcomar, a ver el mar ahí un rato, para descansar. Pero, ¿dónde viven? Esta noche tan efusiva, qué bonita, ¿sí o no? ¿Dónde viven? Yo vivo por el aeropuerto. ¿Qué haces hasta miro? ¿Has venido hasta miro? He venido a perderme. El 31 es el 31, ¿sí o no? Coméntanos tú, ¿desde dónde vienes? De San Martín de Correza. San Martín de Correza. ¿Son amigos de la universidad, colegio? ¿Colegio? Desde Kinder, desde Kinder. Ahí amigos. Ah, no tiene dinero. Oh, ok, bueno. Los jóvenes se van a ir a retirar, se van a dirigir al Arcomar, ¿verdad? Al Arcomar, allá a hacer el after. Bueno, con cuidado, Paola. Con mucho cuidado, ya han estado largas la noche, ¿no? Si quieren ir a ver el mar, perfecto, pero a descansar también y con mucha tranquilidad, ¿verdad? Vamos a retomar, Paolita, gracias, en cualquier momento regreso contigo. Una pena ver botellas, basura, ¿no? A lo largo de esta calle, del Mercado San Ramón, hacer un llamado a la municipalidad. Paola, regresamos contigo más adelante porque tenemos que volver hacia San Juan de Miraflores. Yuli Rivera, en la salida también de esta fiesta de Halloween, donde más temprano veíamos cantidad de taxis y mucha congestión vehicular a esta altura. Yuli, regresamos contigo, adelante. Sí, Claudia, y cada minuto que pasa la situación empeora porque ahora sí ya están saliendo en su totalidad los asistentes de esta fiesta. Halloween Circus, como se nominó, son jóvenes los que han llegado hasta esta zona. Sobre todo estas personas no encuentran taxis. Como ven, ya la congestión vehicular aquí es bastante fuerte. Hay un embotellamiento justo en la entrada de este local, en la entrada de Villa El Salvador. Hay muchas personas, hasta esta hora de la mañana no llega personal municipal ni policial para controlar esta situación. Los claxos suenan a cada rato porque obviamente los vehículos no pueden pasar. Vamos a seguir conversando a esta hora de la mañana, Claudia, con los asistentes que aún permanecen aquí en la puerta porque no encuentran vehículos para dirigirse hacia su vivienda o alguno de ellos se están esperando. A ver, vamos a conversar con estos chicos que están aquí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Por favor, hay que conversar un momento. ¿De qué se han vestido tus amigas que ya se han ido? Una en teoría es de granjera, la otra es de diablita, la angelita negra y bueno, yo rockero frustrado. Rockero frustrado. Coméntame, ¿estás reunido tú con tus amigos? ¿Tienes problemas para encontrar taxi? No, en realidad estamos esperando a mi papá que nos pueda recoger y nada, y es no seguro. Tu papá me imagino que está ahí atorado en el tráfico. Está por macro, que es a la vuelta creo, y hay un poco de congestionamiento más que nada. ¿Hasta dónde se van a dirigir? Villamaría, estamos cerca. ¿Aquí? Sí, estamos cerca. Bueno, esperando a su papá entonces. Vamos a conversar aquí con la amiga que también es la diablita. ¿Qué tal? ¿Cómo es tío? También te va a recoger el papá de tu amigo. Sí, también. También se van a Villamaría. ¿Pasó? Villamaría, Villamaría. Villamaría, coméntanos cómo estuvo la fiesta. Buenísimo. La organización, la seguridad. Bien, todo tranquilo. Ha sido una experiencia agradable. ¿Es la primera vez que vienen a este evento? No. No hemos venido antes porque en realidad es como que un lugar que pone para ese tipo de fiesta. Sobre todo la seguridad. ¿Ustedes se han sentido seguros? Sí, lo bueno es que es un lugar abierto. Entonces también nos vamos a sentir tranquilas con el tema del COVID, la distancia, ¿no? Con las personas. ¿Ustedes han buscado una fiesta que sea abierta por el tema del COVID porque aún no se ha ido? Claro, pero lo bueno es que es un lugar abierto. Si te das cuenta, no es cerrado, hay espacios, las mesas están separadas. Es algo tranquilo en realidad. Muy buena decisión. Bueno, entonces ya el papá, el joven, el amigo ya va a llegar. Vamos a seguir conversando con otros asistentes porque continúan llegando. Gustavo, mira, si ponchas, por favor, la entrada. Ahí vemos que continúan saliendo. Vamos a ir del otro lado porque estamos observando que hay demasiada congestión vehicular. Quizás conversar con los que están a punto de tomar estos vehículos o están intentando solicitar un servicio de taxi. Así es, que lo hagan de forma segura. ¿Ustedes tienen problemas para tomar un taxi? Sí. ¿Tienen un taxi aplicativo? ¿Han solicitado? No, estamos llamando recién. No, 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 no llega el taxi. No, no entra en taxi. Está complicado. ¿Hacia dónde se dirige? Este, a Surco. A Surco. ¿Cuánto les cobra el taxi o cuánto les quiere? Más o menos 40 soles. ¿Y lo normal cuánto les cobra? 25 soles más o menos. Está incidiendo. Bien, Claudia, tenemos que informar que a esta hora de la mañana finalmente ya apareció un agente policial. Está tratando de solucionar el caos que hay aquí. Miren, ahí está el policía que está pidiendo a los taxistas que avance. Que avance. Ha llegado junto a un patrullero. En el patrullero también se encuentra otro agente policial, pero finalmente ya se va a dar solución a esta congestión vehicular que hay aquí en este evento, en la entrada de Vía El Salvador. Qué bueno, Yuli, que nuestro llamado haya tenido resultados. Ya está el patrullero ahí. Esperemos que esto se siga dando de la manera más ordenada posible y segura, sobre todo, que estos jóvenes vuelvan con bien a casa y ya seguiremos informando más adelante. Por otro lado, en contraste, Municipalidad de Miraflores, hay que asistir a una persona que está atendida hace varios minutos. No sabemos en qué estado, en los exteriores del Mercado de San Ramón, justo al lado de este cajero. Así que vamos a estar atentos. Paola nos informará si alguien de la Municipalidad de Miraflores llega finalmente hacia este lugar. Gracias, compañeras. A ambas con mucho cuidado también. Está amaneciendo, así que más adelante regresaremos con más información. A las 6.